¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a explicar qué es esto. Bueno, ya empezando en el tema, esto es una cabina, una cabina que estoy haciendo para poder, este, yo... Más que nada, aplicar un poquito más de profesionalismo a mi trabajo, a esto que es el YouTube. Y les voy a mostrar los materiales que he ocupado, he ocupado este tipo de madera, que es muy delgada porque este estaba aproximadamente unos 210 pesos. Había una que era mucho más gruesa y estaba en 310, el problema con ese tipo de madera es que necesitaría cortarla con un esmeril o con un... Bueno, ahorita les pondré la imagen que es lo que ocuparía, lo que sí iba a ocupar. Este, ahora otra, son estos palos que ocupé. Aquí un detalle que hay que tener en cuenta, que no, más bien que no tuve en cuenta fue que los palos son, este, rectangulares. Lo ideal sería que fueran cuadrados, pero iba a ser otro precio. Cada uno de estos me costó aproximadamente unos 12 pesos, 12, 13 pesos me parece. Y tenía una altura mayor a 2 metros, era mayor a 2 metros, unos 2.50 más o menos. Y ahora estoy utilizando lo que es guata, que es este tipo de esponjas que a veces viene en relleno para las... Lo que viene siendo las almohadas o cobijas, no sé. Y ese me costó en 30 pesos el metro. Estoy utilizando 3 capas, 1, 2, 3 capas para que aísle lo más posible el ruido del exterior como de el interior. Fueron 600 pesos aproximadamente. Yo les voy a poner aproximadamente cuánto es lo que llevo gastado. Y aún así me hace falta material, me hace falta más guata porque me falta llenar esta parte. Esta parte a lo mejor la hago de 2 capas. A ver dónde están estas. Le hago así de 2 capas porque sí es bastante caro. Ya le invertí bastante y aproximadamente, no las cuentas no me salieron. Quedaría bien con 2, pero pues bueno. Ahorita vamos a ver qué se podría solucionar aquí. Otra que también estoy utilizando bastante son las pijas rocas. Bueno, estas pijas. Lo que hago es, para no maltratar mucho este tipo de madera, es perforar y meter. La perforo con una de, este, más pequeña, casi casi lo que viene siendo el grosor de la, de lo que viene en el centro de la pija. Para, y no tan hondo, para que también esta soporte. Como ven aquí, aquí ya hay varios. Aquí hay unos errores de, de atinarle. Desafortunadamente sí me he equivocado, bastante me he equivocado. El, para que este tipo de, este, no sea tan delgado. Es muy flexible, sí, pero llega un momento en el que se dobla y se, se, se truena. Lo que hice fue ponerle papel. Papel y me he gastado, bueno, fueron 3 capas de papel. Lo primero que puse fue papel de, de libreta y después fue papel de, este, de documentos. Así, de papel, digo papel, bueno, este, ay, ¿cómo se llama esta cosa? Un papel, papel, papel de oficina, por así decirlo. El, ahora, para que soporta un poquito más, se volvió un poco más rígido. O sea, estaba así, pero con el papel se dobló. Entonces, es un poco más rígido y sí aguanto un poco más. Estoy tratando de moverla y aguanto un poco más. En, los pedazos que van quedando de la madera, esas se van a poner aquí y voy a poner una, una tabla que es mucho más gruesa. Es la mitad de gruesa de esta para el piso. Y el techo, ese sí, ya también le puse guata. Falta lo que es la puerta. En la puerta sí me costó mucho trabajo. Solamente le puse papel a la parte del exterior. Y a la parte del interior es normal, es, este, es básico, está. El, ahorita el ruido que estoy diciendo aquí es un poco, hace un poco de eco. Ya la pared está algo, reteniendo un poco. Y hace un poco de eco. Aquí tuve que utilizar esto para detener la guata y no sé, venir hacia acá. Como ven aquí, atravesé y atravesé uno aquí. Así. A travésé uno aquí y atravesé uno aquí. Una columna y varias, este, cruzadas. Aquí está, aquí está otra. La hacia acá. Esta de aquí viene así. Y de aquí ya tomo otra que la jalo hacia acá. Para que tenga diferentes puntos de soporte. A ver. Ahí está. Son aproximadamente metro y medio. No, más de un metro. Casi dos metros. Y de alto es como dos metros diez. Eso es lo que llevo. Le puse cartón aquí en la parte de abajo para que no dañara la losa. Y también se le va a poner cartón a estas para que no dañen la losa. Se va a rellenar. Si no me alcanza con guata voy a utilizar ropa vieja para rellenarla. Que por cierto, pues no tendría mucha. Pero bueno. Miren, esta se le puso para sostenerlas. Para sostener esto. Y se haga un poquito más fuerte. Todo esto se ha hecho de manera artesanal, por así decirle. Todo lo he hecho de una forma muy, muy personal. He utilizado pocas herramientas. Es más, a esta. Incluso esta se puede cortar con un cúter. Aunque ustedes no lo crean, se puede cortar con un cúter. No digo que sea muy duraria. Bueno, que dure bastante. Pero sí se puede cortar con cúter. Y hasta ahorita, como veo, los resultados van bien. Una puerta, ni sé si... Si tú tienes pensado hacer una, mejor consiguerte una puerta. Porque para mí fue un relajo. Es un relajo esa puerta. Tuve que cortarla y se ve cómo entra la luz. Pero ahí la voy a rellenar con foamy. O con otra cosa, pero con un aislante. Y pues, si no estoy mal, ¿qué más he llegado a utilizar? Pues bueno, es a lo que estoy haciendo ahorita para, ahora sí, aventarme a hacer mis proyectos personales. Un problema que hay con esto es que hace bastante, bastante calor aquí adentro. Estoy, no estoy sudando. Solamente me acaloro. O sea, hace un calor que no es tan abrasivo, pero si te acaloras. A mí me falta hacer la perforación de aquí para poder meter los cables. Y también para poder meter la ventilación. Que la voy a jalar de aquí. Y unos tubos que bajen así. Y otros tubos que bajen así. Un tubo aquí para que haga la ventilación. Y jalar los cables de aquí. Para poderlo pasar hacia acá. Eso ya se puede usar con canaletas. Este, no tengo aproximadamente cuánto llevo. Llevaría unos 6 mil pesos. Con puro material, sin incluir la mano de obra. Pero bueno. Esto es más que nada para esto. Para mi proyecto personal. Que sí, me ha costado casi un mes de trabajo. Pero bueno. Eso es a lo que estoy haciendo ahorita. Vamos a ver cómo funcionan las cosas. Esto de que tiene que quedar. Tiene que quedar. No hay que desanimarse. Y hay que esforzarse bastante para esto. Todavía falta la esponja que voy a poner aquí. Que voy a poner una delgada. Porque sí son bastante caras. La verdad. Bastante caras. Y muy, muy, muy este. Te dan muy poco. Muy pocas esponjas. Pero bueno. Eso ya lo veremos en el proceso. En el proceso de esta. De esta cabina. Bueno. Eso era lo que les quería compartir ahorita. Espero que les haya. Les guste. Y me apoyen también. Y ya pronto seguiré subiendo. Un poco más de contenido. No les muestro el exterior. Porque desafortunadamente no hay espacio para mostrarle el exterior. Solamente ese espacio es el que tengo para entrar. Y si hace bastante, bastante calor. Bueno. Nos vemos. Cuídense. O a lo mejor ahí pongo la ventilación. Hijo. La estorbaría un poco con la entrada. Pero no. Ya son cosas que se van viendo poco a poco. Así que chicos. Nos vemos.